La alianza que celebra el Partido Nueva Alianza con el PRI, Verde Ecologista y Partido Duranguense, no solamente es electoral, sino que va acompañada por una plataforma de gobierno, destacó el dirigente estatal Agustín Bonilla. Es importante que nuestra plataforma política se establezca bien, que el Partido Nueva Alianza va con un rumbo claro, sobre todo por la educación, por la economía del Estado de Durango, que es algo muy importante, que tenemos que darle un giro a la industrialización y también las cuestiones ambientales. Ese es otro bloque que vamos nosotros construyendo, quedan fuera del convenio de coalición 23 municipios, por los cuales ya tenemos una meta, por ejemplo, en Nuevo Ideal, podríamos ir en Nuevo Ideal, en Tlalhualilo, en Xúchil, estamos viendo también en Asas, podrían ir solos y también podremos suscribir algunos convenios de candidaturas comunes. ¡Gracias!